A ver, ahora mismo estamos en 50-50, yo creo que me voy a pegar un tiro a mí mismo, me fío, me fío, me fío. Esto es una nueva versión, ¿vale? Del mítico juego que jugamos hace unas semanitas. Han sacado un update que en teoría cambia la inteligencia artificial del pibe con el que estás jugando. Y en teoría te puede ofrecer un doble o nada o cosas raras, no sé, no sé, no sé muy bien qué va a pasar. El otro día la verdad es que no sé si fue suerte o es que soy increíblemente bueno a todos los videojuegos, pero ganamos creo que la primera run, ¿no? O muy rápido en comparación a otra gente, así que no sé si es que soy un prodigio y ya va siendo hora de que todo el mundo lo reconozca o es que tuve mucha suerte. Pero bueno, sea como fuere, vamos a ver cómo lo hacemos hoy. Vale, esto sigue siendo igual, ¿no? A lo mejor ha metido un easter egg o algo. ¡Astis! Consumir píldoras no recomendado para la primera run. Claro, pero ya me la he hecho y me la he pasado, así que me lo tomo. Me lo voy a tomar esto a ver qué pasa. Vale, las pastillas se han quedado aquí. ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Como el modo hardcore o qué? ¡Eh! Aquí había una persona antes y ya no está, ¿no? ¡Uy! 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 Por favor, fírmame este papel, ¿ok? Vale, sí, esto es lo típico de que si me muero, tengo que dar todos mis órganos y que no puedo denunciar. Bueno, claro, ¿cómo voy a denunciar? Rubio. Sí, estoy muerto. Vale. Uno, dos, tres. Vale, esto parece ser que sigue igual, ¿eh? Vale. Esposas. Ah, que ya empezamos con 800 ítems de primeras. ¿Qué? ¿Es como que empiezas en modo hardcore ya o qué? Vale, tres balas de verdad, tres fake. Las rojas eran las de verdad, ¿no? Vale, a ver, ¿cómo era esto? Esto hacía que vaciaras la escopeta y que la ronda se acababa en la última bala, el último cartucho. Esto es que el dealer esquipeaba, esto era muy bueno. O sea, el dealer no puede hacer nada. Y check the current round. Claro, esto es para ver dentro de esto. Vale, le voy a empezar a poner esto al hombrico. A ver, ahora mismo estamos en 50-50. Yo creo que... Me voy a pegar un tirito a mí mismo. Me fío. Me fío. Me fío. Vale, quedan tres de verdad. O sea, dos de verdad y tres de mentira. Eh, voy a chequear qué hay dentro. Voy a chequear qué hay dentro. Vale, es una de verdad, ¿eh? Así que ahora sí que la... Vamos. Un saludito para ti, dealer. Esta te la voy a... Te la dedico. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vale, tres, tres. Le he cagado un poco, ¿eh? Al principio haciendo eso, pero bueno. Es que el otro día tuve mucha suerte. Cada vez que disparaba a mí mismo me salvaba. No sé ni cómo. Vale, me ha esposado el cabrón, ¿eh? A ver. Eso va a encender un piti y eso le curaba al cabrón. Vale, bien. ¿Ahora qué? ¡Hijo de puta! Vale, quedan... ¿Qué? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué? ¿Qué? Pues ya está, ya no quedan, ¿no? Ya no quedan. Por las esposas. Ya, pero ¿por qué se ha disparado a tres asimismos y quedaba todavía balas, no? Debería quedar una real, ¿verdad? Eran tres falsas y dos verdaderas. Ajá. Vale, vale, vale. Vale, dos de verdad y dos de mentira. Dos de verdad y dos de mentira. A ver, me bebo una de estas. No me acuerdo muy bien cómo funcionaba esto. Me la voy a beber a ver qué pasaba con esto. En teoría vacío. Vale, acabo de vaciar una real. Ok. Por estadística, estoy a favor ahora mismo de que no haya una real dentro, ¿sabes? Pero puedo esposarle también porque tengo dos esposas, ¿sabes? ¿Quién me va a detener? ¿Quién me lo va a impedir? Nadie. Vale, pues ahora. Disparo al dealer. Vale, ahora es 50-50, ¿eh? Ahora sí que es 50-50. Ahora es 50-50. Otra al dealer. ¡Bum! Vale, bien, 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 bien. Bien. Vale, pues a ver qué nos toca de loot. Tenemos por aquí espejito, espejito. Espejito, espejito. Es god. La rabaja. Ah, esto era para cortar, para hacer más dos DPS, ¿no? Vale, pues usamos espejo. Vale, se viene, se viene, se viene. 3 y 3, ¿eh? 3 y 3, vale. Vamos a chequearlo, ¿vale? Para bim, para bam. Es real. Vale, ahora cortamos la punta y le hacemos un por dos DPS. Cortamos la puntita. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Y... Chao. Ha sido un placer. ¡Bum! Vale, se ha quedado a uno de vida, ¿no? Duro. Él ahora va a hacer esto, ok. Uy, muy interesante. Si la corta es que me va a hacer dos de daño, ¿eh? Ah, no, no la va a cortar. Y no ha usado... Hijo de puta. Estoy jodido. ¿Ahora qué? ¿Qué hace? Es gilipollas. Es imbécil. Vale, ¿ahora qué pasa? Yo gano, ok. Ah, vale, vale. Es la primera ronda. Es la facilita, entre comillas. Bueno, vale. 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 Vale, a ver, en verdad todos los objetos son buenos. Pero la cerveza tampoco la veo tan útil. Vosotros entendéis por qué es útil la cerveza. Vale. Dos reales y tres falsas, ¿eh? Lo único que hace la cerveza es quitarte la que está. Pero no sabes cuál va a ser la siguiente, ¿sabes? Vale. Tengo un poquito de todo. Sí, sí, sí. A ver, esto... Voy a usar Magnifying Glass. Vale, es falsa. Es falsa. Así que me voy a pegar un tirito a mí porque me lo merezco. Todavía no voy a usar las esposas, chicos. ¡Oh! ¿Otra vez? ¿Cuántas había? Dos reales y tres falsas, ¿no? Vale, pues... Me lo voy a jugar. ¡Oh, Dios! Uy, es increíble aquí el cuchillo, ¿eh? Estamos Gucci, estamos Gucci. Vale, mi esposa. O sea que estoy jodido. Va a mirar cuál es la siguiente... Vale, ya. La siguiente es falsa. ¿Qué haces, mono de feria? ¿Es tonto de pegar en casa? Vamos a ver. ¿O queda una? No queda ninguna. ¿Queda una? ¿Qué? Ah, porque había tres falsas, ¿no? Claro. Había tres falsas y dos de verdad. Y ha quitado todas las de verdad. Vale, vale. Está bien. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Dios, para ver... Una real y una falsa. Buah, lo tengo. Lo tengo, chat. Lo tengo. Atentos. Si hago para Pym... Es falsa. Vale, pues me pego el tiro a mí mismo, ¿verdad? Podría matarlo ya, ¿eh? Pero no. Vamos a hacerle creer que tiene control, ¿vale? Y ahora... Boom. No hace falta hacer esto, pero lo voy a hacer para chulearme, ¿vale? Porque ya lo voy a matar. Boom y boom. Venga. Un saludo. Facilito. ¿Qué? Vale. Coño. La fiesta de los cuchillos. ¡Hostias! ¡Hostias! Hay muchas balas, ¿eh? Uf, esta ronda va a estar chunga. Es una sí, una no. Una sí, una no. A ver, voy a gastar cuchillos. Voy a gastar un cuchillo y que sea lo que el señor quiera. Y lo voy a disparar a él. Me la pela. Me la pela. Le voy a hacer un doble de PS. Boom, boom. Venga. Doble de daño. Hostias, 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 hostias. Vale, vale, vale. Eran cuatro y cuatro, así que ahora son cuatro y tres. Tres verdaderas, cuatro falsas. Se ha fumado un piti el cabrón, ¿eh? Bien hecho, bien hecho. Aunque si consigo meterle otra, otro escopeta... ¡Hijo de puta! Si le consigo meter otro escopetazo con el cuchillo está busto el lombrico. ¡Es bovísimo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh! Cagaste, hermano, cagaste, 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 cagaste. Cagaste muchísimo. Me voy a fumar un piti, ¿vale? En tu honor. Un saludito. ¿Qué te parece si te meto un escopetazo por el culo, eh? ¿Eh? ¡Qué puta suerte acaba de tener el cabrón! ¡Qué puto! No se la cree. Estoy jodido. Estoy jodido. ¡Ah! Vale, solo me ha quitado uno, ¿eh? Estamos bien. Estamos gucí, estamos gucí, estamos gucí, estamos gucí. Tienen que quedar pocas, ¿eh? Tienen que quedar pocas. Creo que no tiene que quedar ninguna falsa, ¿no? Creo que he ganado ya. Creo que estoy cocinando, ¿eh? ¡Boom! Vale, pero él no tiene ítems. ¡Ahora sí quedan ítems! Una polla en tu cara, cabrón. Una polla en tu cara, cabrón. Dame tabaco, dame tabaco, dame tabaco, dame tabaco. Esposas, vale. No, vale, era la última. Vale, vale, vale. Era por eso, era por eso. Vale, vale, vale. Empezamos una de nuevo. Creo que he visto tres falsas y dos verdaderas, ¿eh? Tres falsas y dos verdaderas. Le puedo esposar, pero también me voy a beber una cerveza. Vale, bien. Bien. Tengo las de ganar aquí. Tengo las de ganar. Tengo las de ganar. Tengo las de ganar. Creo que tengo las de ganar. Estás jodido, cabrón. Estás jodido. ¡Boom! I told you. ¿Vale? Soy millonario. ¡Doblo nada! Esto es lo nuevo. Sí. Uy, empezamos de cero otra vez, ¿ok? 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 Con objetos nuevos. Ah, no, que seguimos. Sigo con los mismos objetos. ¿Qué es esto, tío? La fiesta de los cuchillos, loco. Dame algo decente, cabrón. Sí, macho. Sí, macho. Tres y cuatro, ¿eh? Tres y cuatro. Tres verdaderas, cuatro falsas. Me la tengo que jugar, ¿eh, gente? Me la tengo que jugar. Por Dios. Si esto funciona, hemos triunfado. Hijo de puta. 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 Vale, puede ser falsa. Me he librao, ¿eh? Me he librao. Ah, ah, ah. No, no. No, no. ¿Qué, qué? ¿Cómo? Ah, porque estoy esposado, claro. Oye, estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. F. Claro, pero ahora se mantiene el doble o nada o se empieza de cero. De cero. Shit. Qué rabia. He tenido mucha suerte ahí, tío. No va a tener su... ¡Oh! Ok. Doble o nada. Hostia, es que la primera ronda ya es hardcore, ¿eh? La primera ronda... ¿Por qué él tiene tantos ítems? ¡Estamos locos! Pues dealer, obviamente. Vamos a ver. ¡Oh! No sabes con quién estás hablando. No sabes con quién estás hablando. Vale, se va a curar. Hijo de puta. No usa cristal, ¿eh? ¿Por qué no está usando el cristal? Ahora sí que lo vas a usar. Animal de charca. Muy interesante. Buah, estoy jodido. Ahí está, vale. Tengo pitis, tengo pitis. No pasa nada. Me fumo... Me fumo uno, me fumo dos. Me fumo uno, me fumo dos. Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar, me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Oh! 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 Vale, pero tiene tabaco, ¿eh? Tiene tabaco. No estamos para celebrar. No es toda la cosa para tirar cohetes. Actualmente. Vale, último ítem que tiene. No sé si nos van a dar más, ¿eh? No sé si esto al ser hardcore nos van a dar más o qué coño. Estaba claro. Ha usado lupa, pero es la última lupa, ¿eh? Es la última lupa, chat. Voy a curar, ¿eh? Just in case. Voy a vapear un poco. ¿Un tabaco? 4-3, 4-3, 4-3, 4-3. No creo que sea un error disparar a mí mismo, ¿eh? El RNG, los dios del RNG están de mi parte. Si me disparo uno a mí mismo, bueno. Bad luck, me fumo un piti. Pero si consigo disparar a mí mismo, sobrevivo y después le disparo a él, tengo las de ganar, ¿eh? No hay miedo, no hay miedo, chicos. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. ¡Oh! Vale, puede tomar cerveza. Voy a tomar cerveza. Si será falsa, la siguiente puede ser real. Hijo de puta, con suerte, cabrón, mamayema. Estoy jodido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! ¡¿Qué?! Ok, no. Ok, tío. Ok. ¿Qué? ¿Pero es tonto o te pegaré en casa? Vamos a ver. ¿Pero es tonto o comes cristales? ¿Cuántas quedan? Una real, una falsa. Solo me quedáis para la helos y quedan dos. Creo que la última ya no cuenta, ¿verdad? Dios plano. Vamos. Cuchillo, 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 por favor. Cuchillo y cristal. Cuchillo, cristal, cuchillo, cristal. No pido nada más. Cuchillo, cristal. Cuchillo, cristal. Cuchillo, cristal. Vale, me sirve también, me sirve también, me sirve también. A mí esto me sirve. 50-50. Después hoy le pego dos tiritos, ¿no? Y a chuparla. O sea, un saludo. Vamos a ver. Vamos a ver. Boom. He quedado uno, ¿no? Vale, Dios plan, Dios plan, Dios plan. Ah, cagaste, hermano. Cagaste. Y me voy a echar un piti en tu cara. Solo para chulearme. ¿Vale? Un saludo. Ahí está. Y esta me la meto por el culo, ¿vale? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Vamos. Esposas de putísima madre. Vale, solo me dan esposas. El tío tiene un cuchillo. Cuidado. Cuidado con eso. Dos y dos. 50-50. Creo que si el esposo... Es que... Tengo las de ganar, ¿eh? Si el esposo y le pego dos tiros, tengo las de ganar. Creo que da igual. Creo que gano. Creo que gano. Creo que gano. Pase lo que pase. Pase lo que pase, gano. Pase lo que pase, gano. ¡Ojo! ¡Ojo! Me la pela. Me la pela que haya fallado. Me la pela. Next. 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 Boom. Ya está. Esto tiene que ser. Esto tiene que ser. Ok. 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 ¿Cómo que vamos por la segunda ronda todavía? ¿Qué? Todo esto en la primera... Tela, ¿eh? Vale, bien. Vale, de puta madre. Vale, genial. No está nada mal este loot. No está nada mal. Él tiene lo mismo, creo, ¿eh? Él tiene lo mismo... Vale. 4-3. 4-3. 4-3. Vale. Creo que me vendría de puta madre empezar ya a chequear, ¿eh? Cosas. Vamos a mirar. Es falsa. Ok. Es falsa, es falsa, es falsa, es falsa, es falsa, es falsa. Sintiéndolo mucho... Voy a... Me la juego. La voy a reservar, chicos. La voy a reservar. La voy a reservar, pero aún así voy a dispararla a él. Vamos a ver si hemos hecho bien o mal. Vale. Lo hemos hecho de puta madre. Hemos reservado. No hemos gastado el cuchillo. Genial. Genial. La cosa es que ahora le toca a él y tiene esposas. O sea que seguramente dos me coma, ¿eh? Dos me coma así de gordas. Sigo esposado. Le toca a él otra vez. Seguramente sea real esta también. Cuidado, ¿eh? Tengo tabaco. No pasa nada. No es... No es un drama esto, gente. No es un drama. Espera un momento. Ahora... ¿Qué estamos? 50-50 ahora. Ah, no. Dos falsas, una real. Coño. A ver, voy a empezar fumándome un pucho. Un puchito, ¿vale? Creo que me renta no gastar esto todavía, ¿eh? Y voy a disparar al dealer. Me la pela. Estamos igualados. Estamos igualados. Vale, pero el cabrón se fuma, ¿eh? El cabrón se fuma a uno, pero yo llevo ventaja de ítems, chicos. Ok. Por favor. No, otro cuchillo. Bueno, a ver. Está bien, está bien. Vale, está de puta madre esto. Vale, 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 vale. Vale, vale, joder, joder. Joder. Tres y tres. No, tres, cuatro, tres, cuatro otra vez. Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. Tres reales, cuatro falsas. Tres reales, cuatro falsas. Vale. Le voy a esposar y le voy a meter un cuchillazo por el culo. ¿Qué os parece? A mí me parece el dios plan auténtico. El auténtico dios plan. Sí, porque cuchillos tengo, me sobran. Me sobran los cuchillos. Se me caen los cuchillos debajo que tengo. Se me caen los bolsillos. Joder, duro. Eso sí, muy duro, ¿eh? Tiene para curarse, ¿eh? Es que ahora estamos a cuatro falsas y dos reales, ¿eh? Hay más probabilidades de que haya falsas. Dejadme cocinar. Dejadme cocinar, ¿vale? Voy a cocinar, voy a cocinar. Estoy cocinando. Estoy cocinando. ¡Mierda! Ya es mala suerte esto. Ya es mala suerte, cabrón. Ya es mala suerte, tío. Todo el mundo de positivo no hubiese hecho lo mismo, ¿eh? No sean hipócritas. Se va a fumar un pucho. Sí que tiene cuchillo el cabrón, ¿eh? Hostia, me puede matar. El hijo de puta me puede matar. Ahora mismo sí. ¡Pendejo! Ah, no. No queda, no. No queda real. ¡Ah! Se la ha jugado. Se la ha jugado. He tenido una suerte. Vale, bien, 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 bien. Por favor. Por favor, dame cristal. No, no, no me chupes la... 50-50, ¿eh, gente? Creo que usar esto ahora mismo me viene bien. O esposarle incluso, ¿eh? Esposarle... Si es 50-50, tengo las de ganar. 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 Tengo las de ganar porque tengo cuchillo. Tengo las de ganar porque tengo cuchillo. Ha tensado, ha tensado. ¡Bum! Y... Dejadme cocinar. No es un problema. No es un problema. No es un problema. No es ningún drama porque ahora vamos a pasar de ronda y ya los ítems van a dar igual. 100% tiene que ser esta. No doblo nada, ¿eh? Nos vamos a forrar, cabrón. Nos vamos a forrar. Última ronda. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Cuchillo. Cerveza. Esposas. Tabaco. Él tiene... ¡Uf! Él tiene tres cristales, ¿eh? Eso es peligroso. Y solo tenemos tres vidas. Una real. ¡Uuuh! Creo que me renta... Claro, sí. A ver, la cerveza es goz. La cerveza, sinceramente, hablando de tú a tú, aquí es goz. Siendo dos... Uno, dos. Vale. Vale. Es real. Es real, así que para mí. Para mí. Esto está ganado. Pepo, clown, los que no confiaron. Vamos a ver qué hay. ¿Ares falsa? Messi me sirve. Pues lo que voy a hacer es... Barabim. Barabam. Barabum. Y ahora... Esposa. Esposa. Así no se me mata. Boom. Boom. Chópatala, chópatala. Hijo de puta con su suerte. Qué hijo de puta con su... Vale, da igual. Uno de daño le quito, ¿eh? La tengo ganadísima. Encima no tiene cuchillos. Está jodido este tío. Está jodido y no lo sabe. 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 Se fuma un puchito. Ok. Tiene muchas... Eh... Tiene muchísimas lupas, tío. Y no lo ha gastado el cabrón, ¿eh? Y no lo ha gastado. Yikes. Cuchillo, por favor. Cuchillo, 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 cuchillo. Cuchillo, cristal. Cuchillo, cristal. Cuchillo, cristal. No me des esta puta basura, coño. ¡Buu! 4-4. Yikes. Vale. Me fumo un puchito. Maravilloso, fantástico. Me voy a echar una... Cervezas creo que renta más en endgame, ¿verdad? Porque ahora mismo es que puede ser cualquier cosa. Hay tantas balas que es que... Es... Me renta cerveza. A ver. Os voy a hacer caso. Solo esta vez. Solo esta vez. Vale. Hemos sacado una real. Le voy a esposar. Le voy a pegar... Es que... Es que van a ser dos falsas, tío. Ahora me cago en mi puta vida, tío. Es que tengo que confiar más en mi instinto, tío. Confío tanto en mi instinto que me voy a meter la boquilla en mi boca, ¿vale? Atentos. Y ahora sí que lo voy a esposar. Ahora sí que le esposo. A lo mejor debería haberme aguantado hasta conseguir un cuchillo, pero ahora sí que le esposo. Pueden ser dos reales, ¿eh? Mierda, coño. Vale, dame la siguiente real, por favor. 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 Bien, bien, bien. Se va a fumar un pucho, no pasa nada. Pero estamos bien, estamos bien, estamos bien. Hay que quitarle todos los puchos de encima, ¿eh? Porque si no, no avanzamos nunca, tío. Lo bueno es que no tiene cuchillo, ¿eh? Eso es lo que más me preocupa a mí. Vale, se fuma un pucho. Ok, muy bien por ti. Vas a morir, joven. Vale, esa es real. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Uf, creo que es fisti... A ver, ha gastado 800 ítems. Me sirve, ¿sabes? Para quitarme solo una vida, ha gastado demasiados ítems. Así que estoy joya. Estoy joya. Mierda, tío, qué asco de vida. Vale, dos y dos. Me fumo uno y uno solo. Uso la cerveza, ¿eh? Uso la cerveza. Si es falsa, voy a por él, ¿eh? Me la pela, voy a por él. Si es fal... Vale, voy a por él. Voy a por él de cabeza. Tiene el cuchillo, el cabrón, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado ya. Dame los dos, por favor. Dame dos hits. Dame dos hits. ¡Bien! ¡Bien! Una más, una más, una más, una más, una más. Una más. Una más. ¡Bum! Ahí está. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Aunque tiene cuchillo y esposas, esto me preocupa. Vale. Quiero esposas y quiero lupa. Esposa y lupa. Está bien. Vale. 50, 50. Cagaste, hermano. Cagaste. A ver qué coño pasa ahora. ¿Me lo he pasado ya o esta era la segunda ronda? Esta era la ronda dos, ¿no? ¿O esta era la tres ya? La tres. ¡Doblo nada otra vez! ¿Qué? Claro, supongo que cuanto más avancemos, más difícil será también, ¿no? Hemos superado nuestro primer doble nada, chicos. Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres. Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres. ¡Ni, no, ni! ¡Ni, no, ni!